Sí, a partir de diciembre se han dado reiterados casos y algunos casos masivos de envenenamiento. Particularmente en mi caso yo he atendido 5 perros envenenados. De los 5 que atendí por la sintomatología y por cómo respondieron al tratamiento fue un órgano fosforado el que ingirieron. Los 5 perros salieron bien de la situación de envenenamiento con un tratamiento. Algunos se internaron un par de horas y los perros se fueron a su casa normal. Los demás casos, yo no he tenido llegada a los mismos, pero por la sintomatología que manifestó las personas o los propietarios, te diría que también han sido órganos fosforados. Recordemos que los órganos fosforados son venenos de uso masivo incluso en casa, o sea el RAI, los hormiglicidas, todos tienen un componente de órgano fosforado. Entonces por ahí el hecho de conseguir o tener acceso a un órgano fosforado es relativamente fácil. Bien. En todos estos casos, ¿qué puede hacer el propietario del perro? ¿Cuáles son los primeros auxilios que puede practicar antes de que llegue el veterinario a atender? Bien. El consejo que damos siempre es que, ante el envenenamiento, que tengamos un control sobre el animal. O sea, la mayoría de estos casos han sido perros que han tenido acceso a la calle, aunque sea en un lapso de media hora o una hora o veinte minutos. Pero si el perro hay un cebo con un veneno, el perro en dos segundos lo primero que hace cuando tiene acceso a la calle es olfatear y si encuentra algún cebo el cual es agradable a su gusto, lo va a ingerir. Ante una situación de envenenamiento, en caso de que ya el perro presente síntomas, lo primero que hay que hacer es tratar de tranquilizarse y consultar a un veterinario porque generalmente los antídotos que se utilizan de acuerdo al tipo de veneno que ingiere no son los mismos. Entonces, bueno, hay que consultarlo. En caso de que uno ve que ingiere un alimento de dudosa procedencia, podemos intentar, pero eso tiene que ser inmediatamente, intentar el vómito del animal. Esto es cuando es un alimento. Nunca tenemos que intentar que el perro vómite si ha ingerido un cáustico o sustancia irritante porque quema en el esófago cuando ingresa y vuelve a quemar cuando sale. Esta problemática de envenenamiento de perro, ¿es una problemática que se ha hablado entre los veterinarios? Mira, los casos que hemos atendido, en el caso particular, y los otros colegas también han atendido casos, sí, han sido órganos fosforados. ¿Cuánto se estima los animales que habrían sido envenenados en este último tiempo, más allá de los que ha atendido de manera particular? Mira, la verdad que no tengo el número fehacientemente, qué número es el, pero yo estimo que los primeros casos fueron justo para colmo para Navidad 24, que es una fecha que por ahí no se encuentran veterinario, o en verano generalmente, ¿qué ocurre? El perro tiene más libre acceso a la vía pública. Yo estimo que, por lo que me han dicho los otros colegas y los casos que he atendido yo, deben ser aproximadamente 25 perros, aproximadamente. No tengo un número exacto, porque generalmente mucha gente por ahí no hace una denuncia, entonces no podemos saber. O muchas veces los perros fallecen, los encontramos muertos y no se sabe la causa. Pero yo estimo que sí, 20, 25 perros tienen que haber sido envenenados. Esta problemática, así tal como se lo ha hablado con el resto de los colegas, ¿se han planteado las autoridades municipales? En el caso mío, o sea, no tuvimos como círculo veterinario ningún contacto como círculo. Yo particularmente sí hablé con la parte de bromatología, que había tenido casos de envenenamiento, pero bueno, no se tomó tampoco. También tenemos que tener en cuenta que cuando no hay denuncias, que es la que debe hacer, los envenenamientos no son de denuncia obligatoria. Gracias. Gracias.